Los saludo desde la tierra del Jumis y Valle del Sabor, paso obligatorio para quienes desean recorrer los caminos del sur del Cauca. Hoy desde el Bordopatía, una tierra rica en gastronomía, en cultura, en turismo, en música, protagonista de nuestra décima entrega del programa Contigo Avanzamos. Bienvenidos. Contigo Avanzamos Invertimos más de 1.600 millones de pesos con la firma de cuatro convenios con los alcaldes de los municipios de Piamonte, Santa Rosa, Bolívar y Toribío, recursos que atenderán situaciones de riesgo y fortalecerán la revolución vial en el departamento del Cauca. Si avanzamos desde los territorios Para el fortalecimiento y formalización de la economía rural es indispensable la revolución vial, las vías terciarias, la que nos permite que nuestros campesinos, los afros, los indígenas, los mestizos puedan llegar con los insumos y también traer las cosechas para mejorar sus ingresos familiares. Una noticia que les llevo a estas 17 veredas y también a algunas comunidades indígenas porque es algo que hace llegar a través mío y que de verdad se van a beneficiar directamente a la comunidad con el mejoramiento de las vías que tanto se necesita. El campesinado del municipio de Santa Rosa, el campesinado del departamento del Cauca, agradecerá este gesto que tiene nuestro gobernador, el doctor Elías Larraoto, para la inversión en la red vial terciaria en nuestro municipio de Santa Rosa y en el departamento del Cauca. En nombre del municipio de Toribío, de la comunidad, de la Junta de Acción Comunal, de todo mi liderazgo hallán, estamos muy agradecidos, señor gobernador, con todo su equipo, nos han podido ayudar en el momento de que más lo necesitamos este convenio de estos 300 millones para mejorar las vías terciarias de mi municipio. Las vías son el desarrollo de una región y Bolívar está presto a contribuir en el desarrollo de nuestra región. Seguiremos trabajando siempre de la mano, siempre de unificar conceptos y trabajar institucionalmente para mejorar las condiciones socioeconómicas de todos los habitantes de Bolívar y de toda la región. De verdad que me siento hoy muy complacido de estar aquí, de haber hecho este gran equipo con cada uno de ustedes, con quienes les estamos entregando a los caucanos, cada día mejores condiciones de vida con resultados concretos. Nuestro programa de vivienda Ciudadela San Alejo ha tenido una acogida maravillosa en la capital caucana, ya que permitirá el sueño de tener vivienda propia a 2.200 familias. Para evitar la desinformación, las estafas y ser víctima de personas inescrupulosas, el secretario de Infraestructura, el doctor Rodrigo Astaiza, responde las inquietudes más frecuentes de la comunidad. Jairo, ¿sabías que la gobernación del Cauca está regalando casas? ¿En serio? ¿Y cómo es eso? Pues no sé, a mí un tío me dijo que tú haces un dinero y haces parte del proyecto. Uy, hay que incluirte. ¿Pero cómo será que sea? No te dejes engañar, nuestro programa Ciudadela San Alejo está en etapa preliminar. Y tenemos a nuestro secretario de Infraestructura, Rodrigo Astaiza, quien hará claridad sobre algunas inquietudes. Bueno, los requisitos son los siguientes. Primero, deben estar inscritos en la plataforma del SILVEM 4 del D20 hacia abajo. Dos, no deben tener casa propia. Y tres, no deben haber sido sujetos de ningún tipo de auxilio de vivienda. Si ya cumple los requisitos, esta persona debe acudir a la empresa constructora del proyecto San Alejo. Primero, debo aclarar que en este momento la gobernación del Cauca se encuentra en ese proceso de selección del contratista, quien ejecutará el proyecto en toda su dimensión. Y dos, debe acudir al banco para iniciar el ciclo del preaprobado del crédito que respaldará el pago a la constructora. Si la persona no es de Popayana, donde se va a ejecutar el proyecto, puede acudir con el SILVEM del lugar donde vive. Es indistintamente, puede ser de cualquier municipio del departamento del Cauca. A través del Fondo Nacional del Ahorro, usted puede acceder a algún tipo de crédito hipotecario. Igualmente, puede iniciar un ahorro programado de tal manera que ese recurso ahorrado lo puede reinvertir usted para el pago o disminuir el crédito que hasta ese momento tenga para el pago de la vivienda. En el caso de las cajas de compensación familiar, existe la posibilidad de dar un auxilio concurrente con el auxilio del gobierno contemplado en el programa Mi Casa Ya. Bueno, debo aclarar que en este momento la gobernación del departamento del Cauca está en etapa de selección de la firma constructora. Por el momento, nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de recurso ni realizando ningún tipo de inscripción. Con Vivienda Digna, sí avanzamos. En Toribío son más de 200 las familias beneficiarias que inician el proceso de seguridad alimentaria gracias a nuestra gran apuesta bandera. Asimismo, una institución educativa y tres resguardos indígenas inician este proceso que garantizará la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la calidad de vida. Si avanzamos desde los territorios. Es para nosotros muy grato como la presencia de la gobernación en este escenario tan importante que tenemos para nuestro municipio, que los productores se vean beneficiados de proyectos tan importantes como es el tema de seguridad alimentaria. Es como no contagiarnos de tanta alegría, de felicidad, de esperanza, porque hoy estamos aquí como gobierno departamental para traer excelentes noticias al pueblo de Toribío que hoy hace parte de los 42 motivos para avanzar del gobierno departamental. Nuestra gran satisfacción es ver cuando la gente por lo menos siente que están siendo valorados por un gobierno departamental que hoy, como podemos decir con orgullo, el gobierno más cercano a las comunidades en toda la historia de este departamento. Queremos agradecer mucho al departamento, al doctor Elías Larraondo, a la Secretaría de Agricultura que hemos hecho un excelente trabajo y que han dejado resultados muy tangibles en cuanto a proyectos, en cuanto a gestiones, en cuanto a propósitos, no solamente en la parte productiva sino también ambiental. Nosotros muy contentos de que nos hayan tenido en cuenta en este proyecto es fortalecer lo que venimos haciendo como institución, como centro educativo, fortaleciendo alimentación propia, la seguridad alimentaria de nuestro territorio y de nuestros estudiantes. Que ese proyecto histórico, ese proyecto único, no solo en el Cauca, sino en el país, un proyecto pionero de seguridad alimentaria. El municipio más resiliente de Colombia y eso también amerita una felicitación de parte nuestra. Gracias a ustedes por hacernos sentir parte de las comunidades. Gracias a ustedes por ayudarnos siempre a soñar, por invitarnos a trabajar más fuerte. Gracias a ustedes por acompañarnos en estos propósitos. Gracias a ustedes por luchar por su desarrollo. Gracias equipo por creer que trabajando con dedicación, con fuerza y con pasión sí es posible. Mil y mil gracias. Mil gracias. En el Día Mundial de las Pequeñas y Medianas Empresas destacamos el invaluable aporte para el desarrollo social y económico del Departamento del Cauca. Hoy celebramos el espíritu innovador con el que miles de microempresarios caucanos trabajan para construir ese departamento competitivo e innovador. Hoy celebramos el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Y desde el gobierno departamental, 42 motivos para avanzar, destacamos la enorme labor que a diario realizan las MIPIMI para el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de los caucanos y caucanas. Es así que hoy con muchísima alegría les brindamos los testimonios de empresarios adscritos al proyecto de Negocios Inclusivos Norte del Cauca, quienes con mucha pasión y compromiso trabajan por el bienestar de nuestra región. El proyecto Implementación de Negocios Inclusivos en la Región Norte del Cauca como estrategia para la inclusión productiva y social de microempresarios con la gran industria surge como alternativa para el mejoramiento de la productividad y competitividad de 158 MIPIMES de cinco sectores industriales. Este proyecto ha sido una bendición, me ha dado crecimiento en lo personal y mucho más en lo empresarial. La parte de Negocios Inclusivos llegó a fortalecernos en toda nuestra estructura organizacional, nos han apoyado en todos los procesos contables, administrativos, y de fortalecimiento y de contacto con cada una de las empresas que están dentro del círculo del Cauca. Somos la nueva fuerza empresarial del norte del departamento del Cauca, fortalecida a través de la asociatividad. Todo esto se da por todo el fortalecimiento que nos ha brindado el proyecto de Negocios Inclusivos. Hace algunos años nadie nos conocía, éramos un negocio, ahora realmente nos vemos y nos visualizamos como empresa. Ha sido una experiencia muy fructífera, muy positiva, gracias a la gobernación del Cauca, por darnos esa oportunidad de dar a conocer lo nuestro, nuestras raíces, nuestra cultura, lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Gracias porque nos han dado el valor agregado al norte del Cauca, porque nosotros somos gente buena, gente berraca, que hacemos siempre las cosas con amor y con pasión. Nos desplazamos a Caloto, a la S-Norte 2, para sostener una reunión con la Junta Directiva, la gerencia y los alcaldes que hacen parte de la misma, buscando soluciones y mejoramiento en la prestación del servicio de salud. Desde la gobernación del Cauca, se cofinanciará un proyecto de ambulancia que brindará sin duda transporte de asistencia digna para los nortecaucanos. Si avanzamos en Defensa de la Vida Hemos hecho una junta revisando cuáles son las dificultades que enfrentamos como S, pero también tratando de interpretar las dificultades del sistema. Hemos hablado de que hay que hacer un ejercicio entre las EAPB y las S para articular mejor el sistema de contratación y lo vamos a hacer desde la Secretaría, doctora Diana, que también nos acompaña. Hemos hecho el compromiso también de mejorar en lo que hay que mejorar y eso es lo que hemos hablado hoy aquí en la tarde. Hoy el gobierno departamental asume también el costo de la contrapartida para la compra de dos ambulancias que sin duda alguna mejorarán de manera contundente la prestación del servicio. Se trata de que entre todos lo hacemos, entre todos asumimos. Lo importante es que de manera profesional y ética cada uno adelante su responsabilidad como le corresponde. Mil y mil gracias a todos y nos veremos muy pronto desde otra S en el departamento del Cauca en este ejercicio de juntas directivas desde el territorio. Desde el Banco de Proyectos y Programas de la Oficina Asesora de Planeación se lidera la viabilización de programas y proyectos que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de los caucanos y caucanas. Pero, ¿cómo funciona y en qué consiste? A continuación se los contaremos. Las necesidades sentidas de los caucanos y caucanas son atendidas por el gobierno de los 42 motivos para avanzar. Las entidades del Estado gestionan el gasto público en bien de todos los ciudadanos del departamento. Pero, ¿cuál es el trabajo que hay detrás de para lograr los objetivos? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Quiénes apoyan al gobernador para lograr todas las metas y de qué manera lo hacen? Acompáñame a ver cuáles son las metas del Plan de Desarrollo y cómo éstas se materializan para el bien de todos. Vamos a conocer el Banco de Programas y Proyectos. ¿Qué es y a qué se dedica el Banco de Programas y Proyectos? El Banco de Programas y Proyectos hace parte de la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas, la cual lidero, y está adscrita la Oficina Asesora de Aplenación del Departamento. ¿Qué hace? Está encargada de garantizar la articulación entre la aplenación, la programación y el seguimiento de la inversión pública territorial, en este caso el departamento, y se materializa a través de los proyectos que son presentados por cada una de las dependencias del nivel central y, por supuesto, también de los municipios del departamento. ¿Y cuál ha sido el impacto del Banco de Programas y Proyectos en este gobierno departamental? Bueno, el impacto está relacionado más bien con la mejora de la calidad de vida de los caucanos y caucanas alrededor de los 42 municipios del departamento. Sabemos que las políticas trazadas en la Carta de Navegación Principal de un gobierno, como lo dice el Plan de Desarrollo, pues tienen una cantidad de metas y que precisamente esas metas están relacionadas en los proyectos que se materializan, por supuesto, en una inversión más o menos promedio por año de 1.3 a 1.5 billones de pesos en recursos propios, sistema general de participaciones y otras fuentes de cofinanciación que permiten la entrega de productos, bienes y servicios a la comunidad caucana. Es interesante ver cómo la planeación es fundamental para gestionar y dar vida a esas iniciativas que surgen de nuestros territorios y municipios, proyectos que se traducen en aportes positivos y fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento. Desde el municipio de Caldón iniciamos la entrega de los kits nutricionales que beneficiarán a más de 14 mil adultos mayores del departamento. Con una inversión superior a los 31 mil millones de pesos, sí avanzamos por la vida y el bienestar de este importante grupo poblacional. Estamos aquí en el municipio de Caldón haciendo la primera entrega de los kits a nuestros adultos mayores. Con una inversión de 31 mil millones de pesos llegaremos a los 42 municipios y a 14 mil adultos mayores. De verdad, qué alegría poder compartir con ustedes, llegar con este detalle que por supuesto valora muchísimo todo el esfuerzo que ustedes hacen para abrir esa brecha y dejarnos el camino a los que vamos. Alcalde, honrado de estar aquí en su municipio. Muchísimas gracias en nombre de toda nuestra población. La población para mí la más especial como son los que pertenecen a esa edad dorada, el adulto mayor. Muchísimas gracias. A usted, alcalde, y por supuesto al equipo de gestión social, doctora Luzeli. Sigamos llevándole alegrías a nuestro adulto mayor en todo el departamento del Cauca. Un gobierno comprometido con nuestros adultos mayores por su bienestar, por la salud y por la garantía de la seguridad alimentaria. El proyecto de inversión más grande con recursos de estampilla adulto mayor que se están invirtiendo de manera eficiente, eficaz y honesta para beneficiar a este importante grupo poblacional. Desde el gobierno departamental avanzamos en hacer realidad los anhelos de las caucanas, generando condiciones de dignidad, territorios más seguros, apoyando sus ideas de negocio y empoderándolas económicamente. Una muestra de ello es precisamente este lugar, el Parador de la Sandía, uno de los puntos ubicados sobre la vida panamericana que hace parte de nuestro proyecto Enrútate con las Mujeres. Estamos en el primer encuentro nacional de memoria, mujer y resiliencia para la paz hacia territorios sostenibles. El día de ayer estuvimos en el municipio de Piendamón y el día de hoy en el municipio de Silvia, donde nos reunimos con nuestras mujeres, que son las que están ayudando a la reconstrucción de esa memoria histórica, de esa memoria que se ha quedado en el corazón de cada una de nuestras mujeres para que no solo Colombia, sino el mundo entero pueda conocer todo ese proceso de sanación, de reconciliación que han tenido nuestras mujeres a lo largo de la historia. Esta experiencia ha sido significativa y un referente para el país. Las mujeres del Cauca están empoderándose, están reclamando derechos y también están haciendo historia, recopilando memoria para el futuro de la paz desde el Cauca hacia los demás territorios. Es muy importante en este ejercicio de compartir las experiencias con las diferentes mujeres de diferentes municipios, poder hacer memoria de toda la lucha y la reivindicación de derechos que han hecho nuestras mujeres en el departamento del Cauca y en nuestro municipio de Silvia. Esos dos días estuvieron muy impresionantes. Por un lado, la belleza del paisaje, de la gente, de la cultura, de la comida y por otro lado, la historia remena de la violencia y del sufrimiento de la gente, pero también de la residencia y de la esperanza. Las mujeres forman parte de las 42 motivos para avanzar. Desarrollamos la 22ª Comisión de Seguimiento Electoral, donde escuchamos a las diferentes instituciones con el fin de resolver las dudas frente a las próximas elecciones 2023. Si avanzamos en Infraestructura Social. Hoy realizamos otra de las sesiones de seguimiento electoral. Hemos contado con una amplia participación institucional y de la sociedad civil. analizamos los diferentes problemas que tenemos en el departamento del Cauca e igualmente se tomaron decisiones que con seguridad van a contribuir a garantizar un certamen electoral transparente, donde todos puedan participar, la ciudadanía en general y también los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. En primer lugar, un reconocimiento a la gobernación del departamento del Cauca, al señor gobernador, al señor secretario de gobierno, quien viene liderando y convocando las reuniones que tienen una participación de todos los actores del proceso electoral. Quedó establecidas las competencias que tendrá la Procuraduría General de la Nación para condenar a los alcaldes de los municipios para la asignación de los recursos para que tengamos una jornada electoral exitosa el próximo 29 de octubre. En la entrevista de la semana tenemos una invitada súper especial, la doctora Rosalbina Valdez, ella es nuestra secretaria de la Mujer Departamental. Doctora, bienvenida a nuestro programa Contigo Avanzamos. Bueno, mil gracias para todos ustedes, bienvenidos al bordo, al municipio del Patía, aquí a la Casa de la Gobernación en la Sede Sur. ¿Qué servicios podemos encontrar en la Casa Sur? Las mujeres aquí tienen la oportunidad de ser acompañadas y también protegidas a través de unos servicios importantes que prestamos con nuestro punto de atención violeta. Aquí contamos con un grupo interdisciplinario de asesoría jurídica, trabajo social y psicología. Es decir que hacemos un trabajo importante con la empresa pública, con las instituciones privadas, con la cooperación internacional. Hacemos una articulación muy fuerte hoy con el Banco Agrario, con Work Vision, con ANUR, que atiende también, aquí atendemos a la población migrante, aquí en esta casa. Se hace todo el servicio de pasaportes, hemos tenido unos resultados importantes. Así es, doctora Rosalbina, sin duda un ejercicio de desconcentrar la institución aquí para el sur del Cauca. Doctora, además de ese trabajo que usted ha venido realizando, usted es oriunda de esta localidad y qué interesante y qué bueno sería contarle a todos los caucanos que a esta hora de la noche nos ven por el programa, ¿quién es la doctora Rosalbina? ¿Quién es ese importante líder que está ocupando la cartera de la mujer del gobierno departamental? Gracias por esa oportunidad, Gilbert. Rosalbina Valdés es una mujer maestra de profesión, es una mujer campesina de aquí, de una vereda de las tallas. Es mi tierra donde nací, soy la tercera de 11 hermanos. Somos 12 con un medio hermano, pero yo soy la tercera. Una mujer que desde muy pequeña me ha tocado enfrentar muchas situaciones adversas, pero que he logrado salir adelante. Tuve unos padres recios, pero que me enseñaron a enfrentar la vida. Y eso es lo que me ha permitido, desde lo que yo soy, desde donde vengo, poder avanzar. He sido una mujer de retos, de sueños, de riesgos. Yo fui docente, luego fui supervisora de educación, atendí municipios del sur del departamento, de la Bota Caucana, del oriente, del centro. Pero luego me arriesgué a ser alcaldesa de mi municipio. Y renuncié, aún teniendo todos los derechos que tiene un maestro, renuncié porque considero que uno no puede quedarse en un solo lugar, sino que tiene que avanzar y experimentar otras cosas. Y cuando uno se empodera realmente, busca otras opciones con un fin, el fin de poder lograr esos sueños, esos sueños que siempre ha tenido y que por muchas razones no lo ha podido explorar. Y hoy, para mí, es una oportunidad poder estar en este cargo, un cargo que me ha permitido no solamente aprender, sino compartir con muchas personas y sobre todo, poderle llegar a esas mujeres, a esos niños, niñas, que muchas veces no han tenido la posibilidad de poder lograr sus sueños. Y hoy, nosotros, desde esta cartera, desde la Secretaría de la Mujer del Cauca, tenemos apuestas importantes. Doctora Rosalvina, sin duda las acciones que desde el gobierno departamental se han implementado buscan empoderar a esa mujer, no solamente económica, sino también políticamente. ¿Cuáles son esas principales acciones que desde la Secretaría se han impulsado? Gracias a la voluntad política de nuestro gobernador. Un gobernador que incorporó en su agenda las necesidades y las prioridades de las mujeres. Por eso hoy tenemos una ruta de empoderamiento económico que tiene, por primera vez, y en la nación, la nación, la única secretaría que tiene un programa de formalización de la propiedad para las mujeres. Hoy, más de 1.795 mujeres están en trámite para viabilizar sus predios, para tener seguridad jurídica, su título de propiedad, para convertirse esto en un activo. Tenemos la ruta de empleabilidad y, sobre todo, la de autonomía económica, que nos ha permitido llegar a más de 5.000 mujeres con emprendimientos, con formación, con formalización de sus organizaciones y también todo lo relacionado con su autoestima. Que las mujeres sientan sus emprendimientos, se apropien, los valoren y se los gocen, que es lo más importante. Aquí lo que estamos buscando es que las mujeres realmente generen ingresos y podamos reducir esas brechas tan amplias que existen, pero también reducir estos indicadores de violencia en el Departamento del Cauca. En la medida que nosotros lleguemos a los hogares y las mujeres que siempre hemos sido como las que lideramos y administramos nuestro hogar, hoy necesitan ser atendidas para que desde ahí se pueda construir esa paz que todos buscamos. Así es, doctora Rosalvina, sin duda usted lo ha dicho, el borro y el patía, el mejor vividero del sur del Cauca. Y de esta manera llegamos al final de este espacio, agradeciéndoles, por supuesto, a todos ustedes por su sintonía, cada 15 días a través del programa Telepacífico Contigo Avanzamos. Ustedes y nosotros tenemos una cita en nuestras redes sociales. Y no se olvide, contigo avanzamos. Chau, chau.